Bueno, ¿empezamos? Sí, esperamos. Cuando se levanta la sesión, se abre la sesión plenaria de la Junta Vecinal, siendo la nueve menos veinte, con la participación de todos los vocales de la Junta Vecinal. Con la siguiente orden del día. Vale. ¿Puede ser ahora en este momento o tiene que ser? Que no sé. Espérate, espérate que... Quiero verlo para... Quiero ver, y termino. Vale. Bien. Fernando López ha visto desde el 23.8 de la Junta Vecinal como abogado de la EMA, de la Chula de la Onda, en la representación del Consejo de Portugal, presidente de la Junta Vecinal, su edición y la vocación de esta institución en base a los siguientes considerados. Primero, por el estado de Irlanda que ha sometido a este equipo de gobierno y a su presidente de esta local, a su vez represento a los importantes ciudadanos de esta entidad local a la comunidad de la representación, que ha sido acreditada a la última entera municipal. Situación de ignorancia que se contempla la falta de comunicación de la EMA hacia este volar porque ningún momento ha sido identificado a ningún acto oficial que ha celebrado de la EMA, evitar de esta manera en este tiempo. Segundo, por la falta de una entera de parte de la popular, en donde se le ha impuesto una candidata, María Luisa, María Castilla y Chabón. Los revistos han sido realizados con impusión directa, sin tener en cuenta la seguridad rural del Partido Popular de la República. Y por último, con el nacido del señor Rafa García, en el proceso de señalación de la ONDA, ocurridos a la expediente, sin tomar conocimiento de existir y de un lado del vecino de la autoridad, y mucho más de la seguridad del Partido Popular, existente de la acción de la ONDA. A pesar de las gracias que por parte del estudiante, se le hace por todos los puestos, sin tener en cuenta de los ministros de la ONDA, como la verdad que la anterioridad, a todos y a todas las participantes del Partido Popular. Bueno, yo te quiero dar las gracias por el tiempo que he hecho. Bueno, pues la verdad que, como podéis ver, no teníamos conocimiento aquí en la ELA de ninguna de ellas. ¿Serán órdenes del Partido Popular de Motriz? Gracias. ¿Entiendes? Yo entiendo que no esté de acuerdo con la candidata del Partido Popular. Nosotros no somos asistentes del Partido Popular. Él sí, entonces está en su derecho de decir cuanto ha dicho. Tiene razón en algunas de las cosas, pero lógicamente, en lo que se encierne a la entidad local, ha estado invitada a todos los actos, puesto que los vocales, todos tenemos un grupo en el que se nos notifica a todos de todos. Quiero hacer costa a eso y darte las gracias por la participación. Y ya, pues, puede ir. Senado, ¿te gustaría dejarme... ...y que hay cosas que, como esta cosa, que escribiendo que es un motivo de terceros, no debería salficar y me gustaría que te pasaras un tiempo y que lo metasas correctamente con tranquilidad y que no nos salficaran a las decisiones de terceras personas. Y, como ya ha dicho, Pochi, en teoría, aunque tengamos las siglas detrás de estos momentos independientes, y nunca no. Si tenemos las siglas y nos sentimos orgullosos, no es que vaya a rechazarlas, pero que si es verdad que siempre hemos trabajado muy bien. A otros niveles, a otros niveles. Y si es verdad que no me gustaría ver que en este tipo de gobierno que está en un proyecto hace ya siete años, puesto que es una decisión que no está salgando a nosotros, pero que es de terceros, que no nos incumbe, que es decir, como ya he dicho, lo que es a la gran cantidad de particular, que me gustaría que nos pensara, aunque sea en el fin de semana, y que comase a esta decisión más en fin. Yo creo que es que ya a nivel personal, por tiempo que hemos estado juntos, por la que hemos tenido, y que entiendo como afiliado del PP que se han perdido por las cosas que están pasando internas en este partido, pero nosotros tenemos la libertad de poder despedir y nominar. Bueno, lo que se dice aquí en la era no es con la ignorancia a la que me refieres, porque todas las reuniones del tamaño de un grupo, el tamaño de un grupo lo basa todas las reuniones que se hacen, se informan, todos los actos que se hacen, se informan, todos los pasos que se dan, se informan, no solo a ti, incluso muchos de los vocales que están en la oposición también tienen esa información que también la vamos pasando. Entonces eso de la ignorancia que van tirando acá. Entiendo que tú, con tu partido, vas a dar a tu parte, pero nosotros desde la postura que tenemos tenemos la libertad, no tenemos que seguir una disciplina de partido, entonces tenemos la libertad de todo lo que me da a pasar porque hemos hecho muchos años juntos y por el año que tenemos que tener. Gracias. 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 Muchas gracias por todo el tiempo que ha dedicado para Carcuna Calaúca. Pues bueno, después de, no teníamos conocimiento, ya teníamos una reunión, nos sorprendió que no viniera, pero a él no querría seguramente que nosotros le quitáramos su decisión que tenía tomada. Yo lo entiendo, había problemas en el partido, dentro del partido, por la candidata que se haya elegido, pero no tiene nada que ver con esa entidad. Lo quería dejar claro. Pues bueno, pues empezamos después de esta despedida, de la cual de verdad me da mucha pena porque son muchos años los que hemos estado trabajando. Él empezó con nosotros en el 2007 y ha hecho una trayectoria con nosotros muy buena. Exactamente. Y me hubiera gustado que nos lo hubiera dicho para poder hablar con él e intentar llegar a una puerta. Pero cuando una decisión se toma así, pues es tontería querer. Ya está. ¿Cuándo no va a lo... Tiene que... No, y cuando él ha traído esa decisión es porque... ¿Cuándo tuvo la libertad de la vida? Claro. Y ya. ¿Cuándo no va a lo que? Es verdad que es venido. Él venía de manos del Partido Popular, nos lo presentó y nosotros, como todos sabéis, en nuestro partido había de todas las siglas políticas y empezamos a trabajar con él estupendamente y desde aquí mi agradecimiento a la labor que ha hecho porque hemos sentido... Nos hemos sentido apoyados mucho con él y siempre ha estado ahí. Así que gracias en nombre mío, en nombre de la Junta Vecinal y en nombre del pueblo por la hora que ha dedicado a esta andadura. Pues bueno, sin más, empezamos con la orden del día. Moción del Grupo Municipal con el primer punto. Moción del Grupo Municipal ECO sobre contratación de energía eléctrica renovable. Tiene la palabra el portavoz de ECO para leer su presentación. ¿Cómo? En principio sabemos que estamos dentro de la llamada transición energética y que el suministro de este todo constituye una de las partidas más importantes de esta entidad local. Lo que proponemos en definitiva es que en los sucesivos procesos de contratación por parte de la EDA se viste la normativa para contratar con compañías que ofrezcan energía 100% en la guardia certificada. Porque con ello estaremos contribuyendo a mejorar la salud de todos nuestros vecinos. Daremos ejemplos de cara a los demás y evitaremos divertidos a la atmósfera de muchas caras de la vegetación con el consumo de energía que no sea renovada. Por todo esto esto es lo que hemos presentado nuestra moción en la que primero decimos de contratar a los sucesivos el suministro de la efectividad exigiendo como decimos el requisito de que sea 100% anual. Y en segundo lugar no tramitar las prórrogas de los contratos vigentes a fin de licitar otro nuevo de acuerdo con las condiciones de su punto. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros habiendo visto la propuesta y que ya conocíamos esta propuesta y te habíamos informado pues de las otras subvenciones que hemos traído como bien sabemos la hemos traído a otro pleno que es de que nosotros también estamos en esa línea y que hemos pedido una subvención por valor de 281.000 euros para cambiar toda la luminaria de la farola de los cuatro núcleos de población. Estamos en esa línea pero lógicamente no estamos prorrogando ningún contrato que como te comenté se está haciendo como bien traemos todos los meses un reparo un reparo de intervención puesto que sabemos que hay que hacer un nuevo pliego en el cual se traigan esas propuestas de puedan presentarse cualquier otra empresa y por supuesto yo creo y es la línea de la entidad local y así lo estuvimos hablando todo el equipo de gobierno pues que seguir en esa línea y que se ponga como requisito pues si es posible pues que sea energía renovable al 100% y esa es la línea que queremos llegar sobre todo por el ahorro energético y porque tenemos que estar cumpliendo ya con las leyes de no contaminación por tanto vamos a votar que sí al bueno perdona que no te da la palabra pero que no te perdona bueno pues ya está yo ya he dicho lo que hay y tiene la palabra el portavoz del PSOE que si es algo que podemos evitar que sea con nuestra culpa que sea el tipo de contaminación y si no supone un coste según Antonio está mucho más al día del tema de cortes si no supone un coste y no viene en la misma y se puede se ha subido por esta incorporación y además como han dicho con el exceso de la luminaria ese exceso si se puede decir que yo por mí perfectamente que con eso como con todo es decir que yo todo lo que sea tengo a ver que sea todo problema bueno todo todos pensamos de la misma manera pero siempre tenemos que ser conscientes de que no es un proyecto a costo por eso la inversión es grandísima claro la inversión es grandísima claro si es verdad que vamos en esa línea que vamos en esa línea como todas las cosas todos queremos eso pero que seamos conscientes con la mano que no suelo que gestione cualquier empresa de que es un proyecto a mediados largo pero vamos en esa línea ¿quiere otro segundo turno? no pues pasamos a votación votos contrarios abstenciones se aprueba por unanimidad muchas gracias segundo punto moción del grupo municipal socialista sobre un plan de acción en la zona embarcadera tiene la palabra el portavoz del SUE para muchas gracias voy a pasar en primer lugar de la exposición sí por desgracia para nosotros debido a nuestro modo de vida y a nuestra disposición en la comarca solo poseemos de varias zonas que realmente tengan atractivos turísticos y una de ellas en el parque de la onda como lo conocemos que no se encuentra en solo momento y ante todo porque se usa de una manera descontrolada y irregular en tanto que eso se usa de forma arbitraria como abarcamiento como si tiene tirado la basura como si tiene una barca o por lo menos que yo tenga conocimiento de ella de este lado entonces el acuerdo era instar a esta entidad local el desarrollo de un plan de acción sobre dicha zona de modo que se le realice el estacionamiento de vehículos y el uso exclusivo para el desarrollo de las actividades propias de los embarcaderas como la MARRE como puede ser el CEU como puede ser las que tengamos que desarrollar las subatlánticas por ejemplo y generar un ambiente adecuado en dicha zona para sustituir el desarrollo como un verdadero lugar y temático del pueblo y darle valor desde esta punta latina para que desde el tiempo del respeto de la ciudad los vecinos sientan que deben de mirar por ellos porque siempre estaré sentado en el sur un bando de más y menos un interés dicho esto agradecemos al bando que salió allá para intentar revisar el tema de la barca pero no es el verdadero problema aún más que yo quisiera hablar con las vecinas más bordo de todo es el tema de la higiene el tema estaba pase por allí y tuve que ver por desgracia cinco vecinos gente de fuera que supongo que es el del barcadero o dos vistas de aquí y tuvieron que salirse con la mano puesta porque el olín como huele allí es que desde la casa de esta vecina es que huele un montón entonces hay muchos temas de insalubridad hay temas de que la luz está apagada me imagino que también nos podemos achacar a que la gente no es lo más limpia posible y la gente no es lo más edga posible pero ante eso y en el plan de instalar esta paulada ¿qué hacemos con ella? es decir que al estar no que la cabeza no sé en que estamos ni ver cómo vamos a guardar esto hasta que eso se cuadre porque si un hombre en un mercadeo paga por el hotel y el otro pone en la página de la red se ponga el caso tiene un lugar en el temático justo al lado tal y cual y cuando llega a esa pareja se tiene que ir por perderse tanto el valor como eso como se paraliza las cargas de las vecinas y por eso que necesitaba que hoy o en sucesivas reuniones buscáramos una forma de atacar aquello y dejar aquello como que realmente se perece y nada más muchas gracias pues tiene la palabra el portavoz si entendemos que la propuesta del compañero va a ser más encaminada a mejorar todo lo que sea nuestro pueblo y únicamente queremos ver la realidad que a día de hoy tenemos yo no sé exactamente cuánto personal tiene la era para el mantenimiento pero me imagino que con los presupuestos que hay pues poco será entonces mantener una sala turística mantener una playa mantenerlo a ser pues lo primero que tendríamos que ponernos de acuerdo es cómo dotar a la entidad local para que tuvieran más recursos es decir pudiéramos hacer unas contrataciones en verano extraordinarias para poder mejorar la zona turística pero por desgracia no tenemos potestad con policía propia sino que estos temas del civismo yo creo que deben de ser tratados exclusivamente o simburosamente por la policía ¿qué podemos hacer? nosotros llamar a la policía y decidir que tengan especial cuidado con aquella zona porque claro que es una zona que todos queremos pero el problema como siempre son los medios tenemos medios porque si tenemos medios entonces que hay una dejadez por parte de la entidad local pero si no tenemos medios lo que tenemos que hacer entre los que estamos aquí es unirnos de alguna manera para adoptar de más medios ahí que en turimbo ¿no? que podamos mantener mejor las claves porque en definitiva nuestros pueblos vayan más adelante yo sinceramente mi voto para él es que sí pero la realidad es que no usted lo hace no usted lo hace ¿no? esa es la palabra muchas gracias bueno yo disculpa a mí Juan Alberto pero tengo que discrepar en la manera de exposición de motivos cuando dice a veces el sitio donde tirar la basura que nos sobra a los vecinos no tengo yo a los vecinos de Calahonda como que tiran la basura en ese embarcadero precisamente ese embarcadero es la zona que todos más visitamos y no hay basura yo me creía que tú te referías más al tema de los barcos pero basura no hay motores motores en la zona de correr bueno pero en el caso son desiguales también con chis bueno Juan Alberto déjame terminar con que no se me olvide nada y luego me replica entonces en eso no estoy de acuerdo de que falta civismo sí pero nunca voy a decir que mis vecinos tiran la basura que les sobra en el embarcadero porque no es cierto y como yo siempre he dignado a decir la verdad tampoco voy a permitir que se diga que hay que ir con mascarilla en el embarcadero no lo voy a permitir porque no es verdad yo no te vi a ti en el embarcadero con mascarilla ni tapándote la nariz eso por favor cuando yo termine entonces eso otra cosa el embarcadero se riega a veces semanalmente y se limpian los jardines perfectamente puede que haya algún algún foco mal no te digo que no donde no donde no somos muchas personas las que vivimos y donde no el tema de olor a orín el tema de olor a orín te está refiriendo a los vecinos de a los vecinos de Calahonda ¿tú crees que los vecinos de Calahonda van a orinar allí? me parece muy fuerte lo que estás diciendo los aseos están abiertos están abiertos no creo que ningún vecino vaya a orinar allí así que eso no lo voy a permitir no lo voy a permitir decir que mis vecinos van a orinar allí que tiene que haber turismo submarino y que y que sé que a algunos vecinos les molesta sí y voy a seguir trabajando por traer esa clase de turismo aquí como habéis podido ver este año se ha hecho el campeonato de submarinismo aquí por primera vez de Andalucía aquí y ese turismo trae dinero trae dinero a nuestro pueblo y yo quiero trabajar por el turismo tenemos la agricultura pero hay que traer más más cosas a nuestra más riqueza a nuestro pueblo que voy a seguir trabajando por eso en el tema del bando el bando ha salido ayer tengo conocimiento que ha dicho que es gracia a que es gracia a que pusiste la propuesta pues bueno yo con documentos te voy a demostrar que esta propuesta viene hecha desde marzo puesto que la Q de cálida la Q de cálida nos decía ya que había que ordenar ese tráfico nosotros pensábamos desde varios años hemos puesto carteles para limpiar esos barcos y nadie ni costa ni medio ambiente nos decía quien tenía competencias para eso y no podíamos nosotros hacer algo levantar tipo dictatorial y levantar los barcos cuando hemos tenido un documento que no respalda se ha actuado y por por suerte o porque a lo mejor fue tú que tú te enteraste que estábamos mediando esto lo mismo te enteraste y metiste la propuesta porque justamente cuando estaba la persona que está contigo en tu equipo aquí trabajando justamente él sabía que se estaba tramitando esto por tanto mentiras no voy a permitir ni una verdades con documentos todas las que quieras y yo me equivocaré nuestro equipo de gobierno se equivocará pero yo siempre he respetado y nunca que digas una verdad te voy a rebatir como ya has visto que le he dicho a mi propio compañero donde tiene razón la tiene pero cuando no hay razón no con documentos pone el embarcador tiene barca fuera de la zona acotada con seguimiento de riesgo actuar como se dijo en la reunión de marzo o sea desde marzo lo estamos hablando ordenando esta zona de zona de varado en arena regular en la lámina del agua no fue por tu propuesta estamos desde marzo con la CUP de calidad hoy precisamente y muchas gracias por darme la enhorabuena por la bandera de CUP de calidad hoy justo en esta semana han estado el auditor de toda la zona tanto medioambiental como CUP de calidad y se ha levantado y no ha dado la enhorabuena que podéis poner la televisión esta tarde porque justo el auditor la primera vez que ha hecho declaraciones en la tele en ninguna de las playas ha sido en la de Calaonda y Carchuna dándonos la enhorabuena de cómo se ha hecho el trabajo en Carchuna y Calaonda por eso Juan Alberto te doy un consejo si me lo quieres tomar no te fíes de todo lo que te digan tus vecinos porque hay vecinos que han acudido a mí se les han atendido y lo que quieren son otras cosas yo no voy a quitarle a los buzos porque hay tres negocios de buzos aquí a que usen ese embarcadero para bucear primero porque tenemos una zona privilegiada de fondos marinos y tenemos que vender esos fondos marinos y hacer que venga turismo así por eso te digo que a lo mejor te han informado mal te han informado mal y el tema de aparcamiento como bien ha dicho él nosotros esto se ha hecho 15 y hoy hemos tenido otra reunión que nos la había pedido el teniente coca que es el de javier coca coca santiago que es teniente de de capitanía marítima y tenía cita desde hace dos semanas para hablar del tema de embarcadero no porque metiste la propuesta el lunes de verdad que eso me ha dolido que yo no lo había visto pero me lo han comentado y digo no la propuesta no traigo documentos he escrito donde me dice señora presidenta de la entidad local el motivo del presente correo electrónico es formalizar con carácter oficial la reunión mantenida hoy en curso el cual hemos abordado la situación actual del embarcadero de Calaonda como hemos hablado de la gestión actual de este embarcadero he seguido unas prácticas basadas en los usos y costumbres en los que su día era un pequeño embarcadero para la población si bien la afluencia de turismo sobre todo en época estival unido a la proliferación y actividades relacionadas con el mar hacen cada vez más difícil el uso adecuado y sostenido del mismo si no es a través de una entidad gestora sea persona jurídica o física la idea sería regular la situación a través de la creación de un puerto deportivo con abrigo natural a base de la ley 8 de 1988 puertos deportivos de la comunidad económica europea la ley 21 barra 2007 del 18 de diciembre del régimen jurídico y económico de puertos de Andalucía decreto ley 14 2014 de 18 de noviembre por el que se adoptan medidas urgencias en materia de tasas portuarias y se modifica la ley 21 2017 antes citada y de esta manera iniciar contacto con los organismos correspondientes entre ellos principalmente la consejería de obras públicas y transportes de la comunidad económica de Andalucía de la junta de Andalucía de Andalucía a través de la delegación provincial de Granada el fin no es otro que dar un uso de este embarcadero adecuado a la norma garantizar la seguridad tanto de los usuarios bañistas así como la protección del entorno medioambiental de acuerdo a la red Natura 2000 así mismo quedamos a disposición en cuanto a la formalización del expediente por hallazgo de embarcaciones de las que no pueda acreditarse su titularidad titularidad yo hago el bando pero tengo que tener alguien que me respalde entonces lo tengo y necesito unos trámites porque cuando la entidad local necesita colaboración de otras administraciones no se hace de hoy para mañana Juan Alberto si alguna vez estás al frente de esta de esta junta vecinal te darás cuenta que se empezó en marzo y mira por donde vamos por eso me gustaría que lo dijeras también en el grupo lo mismo que dice esas cosas lo dijeras y que no te dejaras llevar por lo que te cuente ni te diga con este de abandona en zona de dominio público marítimo terrestre correctamente la zona de playa del embarcadero a través de la comandancia de marina de Almería la cual es la entidad responsable a realizar este tipo de expedientes en este caso con nuestra colaboración lo que participo para conocimiento sin otro cometido de colaborar con esta entidad local y contribuir con la normalización de este embarcadero sin generar ningún tipo de conflicto porque también se puede generar porque aquí ya entran los amarres entra todo una vez que se entra a ordenar entra todo sin generar ningún tipo de conflicto entre los lugares actuales al fijar el día de hoy como punto de partida o sea que ya me lo dice la capitanía marítima y yo le he dicho la problemática que tenemos aquí que son dos personas de la zona que se encargan de esto y yo no quiero conflictos con mi ciudadano por eso no voy a permitir nunca nunca ni que se vaya en contra de mis vecinos ni que se vaya en contra de ningún negocio que se pueda montar en esta zona porque eso son puestos de trabajo y es cierto que nos dedicamos a la agricultura pero hay unos meses que también tenemos que apoyarlo y un clima y unos rincones con mucha naturaleza que podemos sacar mucho partido de eso y muchos negocios nos lo agradecieran por tanto lo tenía que aclarar y siento de verdad no votarte porque como ya te he demostrado fue en escrito del señor javier francisco coca santiago motril a 19 de julio teniente jefe del servicio marítimo provincial de granada pues ya te he dicho que tanto la cu como capitanía como servicio marítimo desde marzo estamos trabajando en ello creo que ha quedado claro para mis vecinos que no voy a reempuje de nadie sino que voy trabajando en la medida que puedo y en la medida que otras administraciones me dejan trabajar porque y si te voy a pedir como bien han leído en este equipo que necesitamos ayuda de la junta porque tiene delegación de medialmente y como es el mismo partido al que tú te representas pues cuando tengamos esa reunión y esas cosas pues te pido que hables con la junta y que el delegado y el que sea pues nos ayude a sacar esto adelante sin conflictos sin sanciones y de la mejor manera posible muchas gracias tiene la palabra el portavoz de que igual se me ha igual se me ha mal interpretado pero creo que en mi emoción la actividad no creo que haya dicho nada de que no se puedan realizar actividades ni subacuáticas ni de ningún tipo si ese es el tema sino que queremos explotar las zonas para que se hagan las actividades que sean de las áreas pero intentar que podamos convivir entre los vecinos y el que invita a cualquier vecino porque no miente oye estuve allá por la tarde con mucha gente allí y todos tiramos los mismos por día o rin no miente podemos ir si quiera llevar en cuenta pero no es pleno y nos acercamos después basta dinero a que siga oliendo a rin porque es que lo que viene no es nada más y quitando eso quiero llegar a los vecinos que yo no quiero evitar el plan a nadie que a la vez si lo que hay aparte es que más negocios y más cosas para multiplicar la tierra pero que creo que porque estén reguladas y estén hechas que no creo que en el que tener conflicto en los negocios con lo que es la vida en la armada de las personas porque si una persona no ha bombado lo manden más que tenga es derecho claro yo te digo que si no puedo malinterpretar de acuerdo pero es que no miento yo te digo y si quieres como ahora mismo es que eso está así que es debido al incidismo que es debido lo que queramos eso está así por eso de instarnos aquí entre todos que pasa estamos a ver cómo nos captamos si tenemos que ir más para hacer el guardia y correr ahí porque no tenemos recursos pero eso tiene que estar bien por el tema que tuvimos y nada si quieres comentarlo tiene la palabra el portavoz de eco bueno una vez oídas las explicaciones de la presidencia y vista la documentación que ha apuntado pensamos que efectivamente la entidad local está haciendo que está trabajando el tema evidentemente a todos los vecinos queremos que aquello sea lo más emprendente posible y en cuanto al tema de la falta de higiene vuelvo a reiterar mi dificultad interior las puntuales acciones incívicas de algunos personajes yo creo que no tienen nada que ver con los que son vecinos de la zona lo que hace falta es quitar más a la policía local que esté más encima de la zona y que visite más porque dices que nos vayamos allí pero si yo a la misma suerte que sale en la gorra y en la gorra para que vaya a vigilar entonces nosotros no realmente no estamos para eso estamos en la misma hace falta que la gente con la problema enviando más policía local o más vez que la policía local en la zona en la que porque a luz del día no creo que nadie vaya a orinar allí en julio eso será dos a noches o y más que no más el día creemos que son cosas puntuales entonces consideramos que una vez que tengamos tiempo y medio si aquello hay que ordenarlo habrá pues crear la zona de jardines en caso que está el aparcamiento de la zona que déjate solo los pasos exclusivos por eso es que es lógico muchas gracias pues bueno juan alberto tú dices que no mientas mira fotos regando toda la zona eso es del día 16 fotos regando los jardines de la pérgola ¿los ves? fotos regando la pérgola que me gustaría que la cámara lo pudiera observar porque yo trabajo desde la ELA se trabaja con los grupos tanto de limpieza como de mantenimiento fotos en mano trabajo mandado trabajo recepcionado desde aquí mi agradecimiento a los trabajadores de la ELA tanto de mantenimiento como de aquí de la entidad local como a las empresas que trabajan para nosotros porque con poco personal y con poco como bien ha dicho el portavoz de ECO al cual le agradezco esa manera de saber comprender porque tenemos poco personal se está sacando que para otro ayuntamiento debería de servir de ejemplo donde semanalmente se riegan todos los contenedores se riegan todas las zonas verdes se limpia diariamente todos los aseos dos veces al día se limpia más de cinco kilómetros de playa pues yo digo que debería de servir ejemplo para ayuntamientos muy cercanos que no no saben lo que es coger una manguera y regar las zonas de contenedores la zona del embarcadero la zona me gustaría que esto sirviera de ejemplo aquí se trabaja con detergentes desinfectando todo la zona de contenedores por supuesto que nos gustaría más nos gustaría mucho más y si tuviéramos los medios que Carchuna Calahonda estamos pagando nos lo dieran íntegramente a nosotros seguramente que podríamos más podríamos tener un par de personas más en mantenimiento un par de personas más aquí en la isla puesto que el trabajo se hace masivamente hoy hoy y como hoy muchas veces la María José que está hoy aquí no se ha ido a su casa para poder sacar trabajo porque durante el día estamos atendiendo quejas de vecinos quejas que siempre hay una loseta hay una farola que se funde pero no tenemos de mantenimiento de las más tres personas de ahí no hay más una que dirige más y dos que trabaja no tenemos más tenemos cuatro núcleos de población se cuatriplica la población y hasta donde llegamos pero que yo digo que debería de servir ejemplo para algunos ayuntamientos muy cercanos en los cuales gobierna tu partido muchas gracias y tienes la palabra para cerrar vamos a pasar a votación para el punto este votos contrarios abstenciones votos a favor moción número 3 moción del grupo municipal socialista sobre vertidos de residuos tiene la palabra el portavoz de PSOE para leer su moción bueno en esta ocasión como se ha podido y todo pego cuando circulamos por las calles vemos que nuestro mayor o menos medida pero esto no incumbe a la isla solamente hay que instalar a la isla a ver que podemos hacer con el tema de los agricultores y es el modo y es el modo desgrupado por parte de muchos agricultores dentro de que hacer el flujo de la circulación a raíz de sus labores de la granza de la tierra poniendo residuos juntos en las puertas de su mirada sin sellación o tirando residuos a ponteras de RSE1 creando un posible problema de toxicidad entonces ya sí sería un problema muy muy bueno por ello mismo en mi acuerdo lo que quiero llegar a que hagamos aquí es instalar a los que agarrar al contrato de dichas actuaciones de modo que se evite los malos usos de la vida e intentar la vida de lo posible que nos generen más accidente de circulación como ya hemos tenido en el camino de juntas que no han sido uno han sido otro de cuatro y mismo gente llegándose contra el cierre con los funcionadores así que todos conocemos los casos para evitar más cosas de estas que ver que podemos hacer desde la isla si bien concienciación si bien como hemos dicho procurar más policial por el tema que la gente deja la pata de la puerta yo comprendo que tienen que dejarlas porque de esto no pueden no tienen instalación como para dejarlo pero que concuerden bien con las de los contenedores o que señalicen bien la zona que cuando digo bien es tres y cuatro fluorescentes y no tenga falta que se hacen inversiones a fin que se compran cuatro palos fluorescentes y que de verdad se vea porque es que está a punto de llevar a pesar de un tono y me imagino que vaya en modo por desgracia policial y eso no nos impunga y no lo hacemos mal pero quiero que de aquí pues ver que podemos hacer con ello si hacer una campaña con las agricultoras sentarla todos juntos y estar todos juntos y hacerlo o ya dicho con la forma más triste y radical sería que con más policial hay más presión sobre la gente pero vamos que creo que primero hay que empezar con la concienciación fuerte dándole porque es que esto no se ve en Europa no se dejan ese tipo de cosas también está ahí entonces pero vamos a poner un poco la diversión y nos vamos muchas gracias Juan Alberto tiene la palabra el portavoz de ECO para si con respecto al tema pensamos que efectivamente ya hay una campaña fuerte en marcha por parte de la cooperativa La Palma en la que se premia al agricultor pagándole de 100 euros por la tonelada de no sé exactamente porque no soy agricultor pero de algunos de los plásticos de cubierta ah del plástico de cubierta y por lo que tiene que pagar en definitiva si la cooperativa quiere dar empleo a más de mil personas o casi mil personas aquí pues ya ha puesto en marcha a ese plan desde la ERA lo único que podemos hacer es tratar de crear un consejo de agricultura o pactar una reunión con los agricultores y explicarles esta y otras cosas más que explicarles pero desde luego el camino de escultar la solución creo yo que vía de definitiva sería el que pudiéramos hacer una gran vía que enlazara el núcleo de Cachuna y el núcleo de Cala Onda ya se lo dije a la presidenta en alguna ocasión pensamos que se podía desarrollar un proyecto en el cual se pusiera un solo sentido de circulación en lugar de dos carriles hubiera un solo carril tal cual el sentido de Cachuna que a la onda que a la onda es Cachuna y cegado a uno de los laterales y en otro de los laterales hacer un carril bici hacer un paseo amplio con bancos y demás y con luminarios por supuesto donde la gente pueda pasear porque hacia ahora por la noche podemos superpasear con las temperaturas que hace tampoco pero en cuanto a los modos y uso de los agricultores será difícil cambiarlo porque son un vicio acumulado de muchos años y yo entiendo que con la realidad de la mano es muy difícil que eso pueda llegar a cambiar de los muchos días nosotros como Partido Verde está claro que no queremos ni ver nada de eso todo tiene que estar absolutamente en el lugar de ese sentido pero la era hasta donde puede llegar ahí que que no sea una reunión con los agricultores o otras cosas en realidad las tareas de gobierno son tareas de gobierno no son tareas de creación de conciencia o de algo así sino más de poner de acuerdo a la gente y nada muchas gracias muchas gracias bueno yo aquí de verdad en unos lados te voy a dar la razón en otros no yo no puedo decir que todos los agricultores no no sean no me no me gusta la forma de decir que un modo despreocupado los agricultores entorpecen el flujo de la circulación a raíz de sus labores de labranza para preparar la tierra junto con vertidos y residuos de la vía pública en contenedores de resú generando un posible problema de toxicidad en nuestros pueblos más que nadie la entidad local nosotros estamos sufriendo es verdad este problema pero esto es la pescadilla que se muerde la cola puesto que verdaderamente donde nos teníamos que meter es con administraciones superiores no con el pequeño agricultor o el gran agricultor porque si esas empresas grandes como bien ha dicho Narciso o Ila Palma se está preocupando porque sus agricultores tengan un sello de calidad si cada empresa pide ese sello de calidad te tiene que decir perfectamente donde van sus residuos pero si las administraciones no piden ese sello de calidad pues el agricultor puede hacer de su capa un sallo con esto no quiero decir que todos los agricultores sean bandoleros y que lo vayan dejando todo ahí habrá unos pocos y muchos que no son de la zona muchos que no son de la zona aquí desde la entidad local hemos instado a la Junta de Andalucía a Medio Ambiente para que controle esos vertidos tanto en Ramblas como en Camino nosotros desde aquí hemos hablado reuniones con la empresa para que den una solución al problema viendo que nosotros teníamos un problema como entidad local y que los agricultores no tenían opción donde llevar esto puesto que había una empresa con el consejo agrario que por cierto llevamos más de un año sin convocar ese consejo agrario Juan Alberto en Motril que tenemos ese consejo agrario se convocaba trimestralmente hace más de un año que no se convoca y desde aquí otra vez te hago una petición a tu partido para que siga convocando ese consejo agrario porque ahí se hablaban de estos temas se decía la problemática la última reunión teníamos la empresa ciclo agro no teníamos la empresa una empresa de la junta que respaldamos la junta en la cual podíamos llevar los plásticos pero sin saber cómo ni dónde ni qué porque nadie nos dio explicaciones porque no hubo consejo agrario porque ese consejo agrario estaba muy bien porque venía estaban todos los sectores representados y además todos los grupos políticos y además se invitaba a Clara Aguilera que vino muchas veces un par de veces alguna persona interesada en el sector para venir a esa empresa a recoger ese plástico tenía que haber un punto de acopio que no se no se no se originó es que no se hizo se dijo que sí que venía pero a nivel particular de agricultores no genera la cantidad suficiente para que esa empresa viniese a recoger su objetivo con lo cual la conclusión puso ese punto de acopio no se hizo o se desbordó se desbordó se desbordó yo misma desde la entidad local he convocado y llamé a Gloria la concejal de agricultura porque teníamos un problema y yo les decía vosotros a lo mejor no tenéis tanto porque la agricultura intensiva está aquí los plásticos están aquí pero es que además tenía conocimiento de matrículas de vehículos que no eran de aquí y lo traían a puntos en el mismo pueblo he querido actuar con la policía con medio ambiente pero yo no soy guardia de seguridad porque eso se puede controlar todas las tardes y todas las madrugadas es cuando la gente viene dejando por todos los sitios pues bueno ahora se ha creado eso pero nosotros buscamos otra alternativa viendo que no se movía ningún ayuntamiento llamé a Plácido me dijo que tenía muy poca agricultura y lógicamente si tiene poca agricultura ya buscarían donde dejarlo los plásticos pero los plásticos no los comíamos nosotros en los núcleos de población de aquí pues todo el año pasado lo trajimos a pleno un gasto de 25.000 euros para el plástico viendo que eso no lo puede se comía la partida de mantenimiento nuestro este año otra vez convoco a Motril le digo que hay que hacer algo con este tema que no nos podemos dejar no me pueden dejar sola porque yo no tengo partida de agricultura la recibe Motril y no nos da nada y le digo que hay que hacer algo viendo que no pues intento intentamos ponernos en contacto con el Renovado al que conocemos aquí todo el Renovado que ha puesto Renovaplast que ha puesto un centro de acopio en Castel y le digo que yo no puedo pagar 25.000 euros ni puedo llevar este a peso porque hoy me encuentro mi kilo y mañana son 20.000 y son 20.000 euros y se comen mi partida pues después de muchas reuniones conseguimos hacer un convenio firmar un convenio por valor de 15.000 euros justamente que quedara en la mitad del año pasado pero con el compromiso de que me recogía plástico lunes miércoles y viernes creo que la gestión desde la isla es la mejor que podía hacer y ahora mañana tenemos una reunión en motriz con la delegada de medio ambiente con el director de medio ambiente con la empresa gallega que viene que ha que se ha encargado Pedro el presidente de la palma en contactar con ella y venimos a conocernos por supuesto desde la entidad local nosotros cuando tengamos toda esa información se la vamos a dar en una reunión a los agricultores y cada agricultor hará lo que crea conveniente porque lógicamente nuestro convenio es recoger nosotros lo que haya en las vías públicas porque no podemos recoger en zonas que no sean urbanas porque nosotros tenemos competencias urbanas no tenemos competencias en el otro así me lo dijo la secretaria interventora después de muchas reuniones pues vimos esa solución y por supuesto este hombre pondrá un precio porque los plásticos ya el plástico se ha desbordado porque Japón no se lo China no se lo no se lo queda y lógicamente nadie quiere el plástico mal el plástico bueno si lo quiere entonces en el momento que tengamos esta reunión y se saque algo convocaremos una reunión aquí en el salón de pleno en la en la casa la cultura en la palma o a lo mejor lo hacemos en el salón de actos de la palma no se donde nos convocaremos por según para que haya bastante todo el que esté interesado pero lógicamente gratuito ya no va a ser y va a tener que el agricultor ir y llevarlo a depositarlo en la trinchera que ahí tiene una zona de acopio de acopio que no es que se lo llevan a otro lado que el temor que tenemos todos porque sabemos como que ambiente que hay aquí es que ahí se quede y no se recoja ese temor medioambiental que tenemos porque ahora no hay plástico bueno nada yo he tenido una reunión con los hermanos García que son los que han puesto el punto de acopio y la empresa que viene mañana porque nosotros queremos asegurarnos de que eso va a hacer durante un tiempo pero que luego se va a retirar porque eso medioambiental pues sería un fracaso ni tampoco queremos que luego alguien lo entierre ahí en un hoyo no queremos que se gestione por tanto cuando tengamos esos precios cada agricultor tendrá conocimiento de dónde y cómo se puede llevar uno lo llevarán a Castel a Renovaplas si le interesa el precio y otros lo llevarán a la trinchera pero lógicamente el agricultor tiene que darse cuenta y es lo que dijeron allí en medioambiente todas las empresas mientras medioambiente no exija dónde reciclar y esto como calidad lo tienes que presentar eso no se no se solventa el problema porque claro tú tienes 20 más en el envenadero tú me tienes que decir dónde has llevado tu tu plástico si no lo tienes es que lo has echado en donde no debe y esa es la idea por tanto mañana a las 9 de la mañana tengo esa reunión en el momento que tengamos algo tú como socio de la Palma seguramente que te informarán igual y tuvimos una reunión en Granada la semana pasada sacamos esto ha surgido esta reunión y estamos trabajando y eso es lo que quiero demostrar a mis vecinos que aquí desde la entidad local es verdad que a lo mejor sé vender poco las cosas todo el mundo me lo dice desde la entidad local vendéis poco las cosas porque creo que mi trabajo no es vender mi trabajo es demostrar y decir el trabajo está hecho para eso está la oposición para traer propuestas y poderla debatir y decir lo que se está trabajando muchas gracias y por supuesto vamos a seguir trabajando siempre que no me diga a mí en ninguna exposición retiren la exposición y digamos instar la entidad local instar al ayuntamiento motriz instar a la junta de Andalucía y al gobierno central si hay que instarlo a todos y que nos pongamos todos de una vez empresarios tanto agrícolas como empresarios de empresas de reciclaje no pongamos todos a uno y yo te voto esta propuesta si se pone que se insta a todas las administraciones y a todas las empresas y empresarios y si me dice que nuestros agricultores si me quita eso de que los agricultores no miran por el medio ambiente yo no puedo ir en contra de los agricultores de mi zona porque cuando se les da soluciones los agricultores acatan todas las órdenes si algo tengo muy claro es que el agricultor si hay que pagar una contribución es el primero que la paga y tú lo sabes que haré hijo de agricultor si le dices esto ahora cuando el agricultor no sabe que puede hacer tiene que buscarse la vida y ahí tenemos que estar motriz pues diciéndole no se puede echar ahí es verdad que pagamos mucha basura porque muchos residuos de los verdes por no llevarlo a tal como ese esa zona de zonas verdes es de la Junta de Andalucía es de diputación que bajen los precios también por eso hay que meter a todas las administraciones a diputación a la Junta y a todos y entonces tiramos para adelante y la ELA la primera que es la que está haciendo escrito y como es la más pequeñita es la que menos escuchan pero que paso a paso voy haciendo mis cosas y cuando me encuentro a través de brazos y manos con los con los que tenemos intento solventar el problema de los agricultores del llano como ha sido con el tema del contrato el convenio que hemos hecho con Renovables así que muchas gracias de verdad y si acepta cambiar eso pues que tome nota y la votamos favorable si me parece correcto y nos vamos a ayudar siempre que está si 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 a respecto como ciudadanos a nivel urbano como lo decía que dice nuestra presidenta los residuos orgánicos que generamos para no ser un puesto de basura es que genera residuos y es que es verdad que nosotros también los agricultores generamos esos residuos y como me ha dicho de aquí para adelante no será gratis porque de aquí para atrás si no conseguía porque una cosa compensaba el plástico y el gobierno que si es replicado y lo poste las empresas que hay en la zona y otra cosa es lo que está generando los plásticos ya reciclados como el plástico de subradicaciones doble techos goma de gotero o de dinero esta es la reciclación entonces si generamos los residuos lo mismo que tenemos con utilidades para recoger residuos de vegetales tenemos que tener un sitio de apoyo que es lo que sí tiene que haber administración y la entidad local tiene demasiado esfuerzo hecho y ha hecho un esfuerzo económico que no le correspondía ni tenía esa competencia porque lo hizo nuestro presidente que ha gastado muchos millones de euros de recoger ese plástico de gente que va a estar viviendo que no se debería en el plan de dar el punto entonces esta pequeña que predica los defensor y hace cosas que no a nivel de agricultores bueno como ya han dicho compañeros los procesos los procesos centros pero siempre está que se ha conducido muchísimos y ya muy poquito para atrás porque ya tenemos una cierta edad de como estaba el campo hace 20 o 30 años y también nos han tenido muchísimas donde decían que yo he quemado toda la vida pero ahora hay que tener el médico para que nos sirven para que nos suelten productos hay que tener esos servicios y se ha avanzado muchísimo y aún así como todo en la vida como hemos dicho antes siempre hay puntualidad hay como yo le llamo a los brutos terroristas que nos hacen un daño a los demás a los procesadores de la agricultura que siguen siendo camuflados por la noche a ver si hay un contenedor y referente al tema de los productos fritos sanitarios que es una competencia que es una competencia de la muerte civil yo personalmente yo alguna vez le mirando a alguien porque lo ha pillado tirando en el contenedor un bote de fritos fritos sanitarios y todos sabemos porque estamos aquí y si no para que no lo sepan estamos obligados y pagamos un cambio en los productos que compramos en los almacenes y están obligados a gestionar nuestros recibidos de esos botes unos en el apartado que al final la empresa que se acoge a ese a ese a ese proyecto al final es que paga el consumidor y te lo tienen que recoger que si no hay que ir porque ir como un delincuente a tirar un bote el almacén tiene que recoger que esto porque a la vez como todos saben como debería poder saber se tiene que ejecutar un papelito como había dicho nuestra presidenta de que estás reciclando y de que eso lo tenemos que poner en el programa de reciclación agrícola que tenemos que cumplir lo sacan está todo reciclado está todo desislado lo único que hay que hacer es cumplir pero que se va avanzando es cierto que se va avanzando si miramos y referente a lo de los contenedores a lo de tenemos una infraestructura que son las que tenemos pero está bien certificada es decir desde aquí se ha instalado y hay gente que viene a pedir su permiso correspondiente para 24 48 horas como mucho señalizar o que hayan podido por una como tú ya has dicho con la búsqueda para cargar esos residuos en Mata y todo más puede haber alguno que no pero casi ha entendido por la artística de su invernadero es verdad que no hay un vacío es lo único que su invernadero pequeño con puertas pequeñas no pueden estar dentro de la búsqueda para la búsqueda eso es normal por eso lo que le comentaba era que señalizados lo bien y es decir esas conexiones son las más seguras si vienen aquí se le dicen claro y eso es uno de los primeros aquí para atrás con cuatro cabillas la cinta de protección y toda la historia y aparte los contenedores que tienen sus efectores que también se lo ponen por detrás es decir y está como quidificado y está como registrado pero que sí hay alguna de este tema que no se ponte por supuesto pero no es la manera si es verdad que vamos funcionando y además positiva por lo cual se está profesionalizando mucho que hace todo hay que pasar otra cosa ya muchas gracias que se hagan sí al respecto porque quería hacer apuntamiento el tema de el tema que no es que control hagan yo no un año que no va a ver que no va a ver y orgánico Entonces, en aquellos años, las administraciones superiores tienen que tener esa herramienta para que la administración lo analice, porque si no le damos soluciones, ¿cómo vamos a...? Es decir, yo voy a tener una bolsa de pasión en mi casa, pues tengo un contenedor a 100 metros, a 50 o a 200, pero tengo un contenedor de depositar, y por eso me puedo dar. Pero, si es verdad que no tenemos que generar negocios a nivel administrativo con esos residuos, tenemos que compensar, tenemos que procurar montar una OTG, que dicen si ya no vuelve el grupo. Pero si es verdad que esa no es la dinámica de esas administraciones que están superiores a nosotros, porque yo me acuerdo que en Recañón estábamos en 30 euros la tonelada, y ya están ahí 55 euros la tonelada. Más exporte. Más exporte. Más exporte. Porque todas esas tasas deberían tener 55 euros la tonelada. Un contenedor que después llegue a 5, 6 mil kilos, 7 mil kilos, el 100 a 1 y el 100 a 1. Eso es así, es verdad, que hay que advertirle a esa administración que no se puede generar con eso, con estas cosas, que es dar un servicio, da donde se movimos los problemas. Cuando se ha hecho con dinero público. Claro, porque se sube el consumo, 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 sube el consumo. Pues ya hace por lo menos 8 años que no pude dar una reunión, con respecto a mí personalmente. Sí, sí, que no me están en la calle iniciando. Pero bueno, en el fondo general, como ya has dicho, yo estoy contento porque la verdad es que se ha emocionado muchísimo, por lo menos 3 personas, y hay gente que se ha emocionado, por supuesto, con toda la vida, pero o sea, se va a mejorar. Y yo creo que dentro de unos años más, pues todo va a mejorar más. Y esa es nuestra dinámica. Entonces, ¿quieres tomar la palabra o pasamos ya a votación? No, voy a decir que simplemente que cambio el tema por si que llegáis tan de su manera. Yo creo que se solucione el tema. Nosotros hagamos todo lo que podamos. Me parece que si lo cambien, me ha dado 6 y si me la voy a votar por vos, pues perfecto. Sí, pues pasamos a votación. Votos contrarios, ninguno, todos a vos, por unanimidad. Cuarto, da cuenta de las resoluciones de presidencia, que me imagino que las tenéis todas. Esto no se vota, esto no se vota, desde 163 de 2018, de fecha 14 de 5 de 2018, a la resolución de presidencia 257 de 2018, hasta la fecha 11 de julio de 2018. Pues se da cuenta y tienen toda la documentación. Quinto, da cuenta de los reparos de intervención, los cuales también tenéis, que son correspondientes de los números 17 barra 2018, de fecha 23 del 5 de 2018, al 39 de 2018, hasta la fecha 11 del 7 de 2018. Se da cuenta. Sexto, ruego de preguntas, una pregunta del Grupo Municipal Socialista sobre la deuda con la empresa limpia. Aquí sí que me cabrea. Aquí, Juan Alberto, creo que te la han colado. No, yo pregunto, pregunto si eso pararon en el pleno a la verdad. ¿Tú has leído la propuesta? Esa pregunta demuestra el desconocimiento que tiene. ¿Tú has leído de verdad la propuesta? Sí, es que en el pleno a la verdad que se ha hablado. Antes de nada, quiero darle a los dos grupos. ¿Sabes lo que nos afectaría a nosotros? Que nos dieran los 2.600.000 euros como deben. Eso sí que nos afectaría para bien en la existencia. Bueno, la pregunta es… Don Juan Alberto Férrez Correa, con su condición de portavoz del Grupo Municipal Socialista y como vecino de la entidad local de Carchún y Calaonda, pone en conocimiento de la Junta Vecinal la siguiente cuestión de debate. Motivación. En el último pleno de la Corporación Motrileña se habló sobre la deuda que posee la entidad local con la empresa de liquidación Linde. Y la pregunta es… Queremos conocer cuándo se hará la liquidación de esta deuda y en qué situación económica deja al pueblo después de dicho pago. Mira, Juan Alberto, me duele muchísimo esta pregunta. Ahí podrás ver que tengo una contestación mía en la que le digo… Si me hubieras preguntado antes de esto, lo hubiera expuesto… El portavoz de ECU me preguntó sobre esta deuda y le comenté y le di la explicación de todo. Con fecha… Con fecha 5 de abril del 2018, que fue el último pleno… No el último pleno de éste. Tú te refieres al pleno… Yo creo, de verdad, creo que aquí, Juan Alberto, con todo respeto del mundo, creo que te han utilizado en esto. Porque, de verdad, como representante de Carchún y Calaonda y alcalde o presidente que querrás ser de esta entidad, me imagino que los intereses prioritarios serán Carchún y Calaonda. Y tú, como vocal de la ELA, conoces… Pues tú conoces la deuda que tiene Motriz con Carchún y Calaonda. ¿Que la deuda histórica se hizo el país? No, deuda histórica no. Que se firmó en un convenio… El cual… El PSOE decía que me había engañado al PP, que me debía… Que era poca la deuda que tenía, que eran 3 millones más las que debía. Nosotros ajustamos al céntimo. Antonio hizo un trabajo ahí para que ninguna administración se viera dañada ni perjudicada. Nosotros la trajimos a este pleno en contra algunas veces de nuestra secretaria, porque ellos también pensaban que se debía más. Y el PSOE se me echó encima diciendo que habíamos robado a la entidad local por un sillón y por todo. Pero resulta que yo había robado, pero resulta que con lo que ellos me pensaban pagar, que era el PP… Y gracias a ese convenio no se me puede detraer esta deuda, no se me puede detraer de las cuotas mensuales, porque si no me estarían compensando deuda como han intentado en otros plenos, con otras cosas, con agua y servicios, los cuales ha perdido el Ayuntamiento de Motriz. ¿Qué estamos esperando? Que los guinen, porque están alargando y llevándolos a altas esferas, porque era superior dárselo a Carchuna Calonda. Pues bueno, me escribe don Francisco Sánchez Cantalejo López, el 6 de abril del 2018. Actuando como liquidador de la empresa municipal Limpieza Pública Costa Tropical, en liquidación del INDECO con CICTA con domicilio social en la Plaza Tal, Ayuntamiento de Motriz de Granada con mejor proceda, expongo, que a fecha 7 de noviembre de 2017 la Junta General del Mercantil aprobó su disolución por causa legal. Procedimiento, en su consecuencia, la apertura del proceso de liquidación como dispone la legislación vigente. Que según consta en nuestros datos contables, esa entidad adeuda la fecha actual del INDECO 750.352,12 euros, por los servicios prestados en la limpieza viera y recogida de residuos urbanos, limpieza de interiores y referente a la factura emitida. Aquí quiero puntualizar que son facturas del 2008. Se adjunta documental relacionado al número de facturas, importes, cobras, fechas, saldos, tal, que en base al artículo 385 del Real Decreto Legislativo 1 barra 2010 del 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedad de Capital, le requiero para que haga efectiva la deuda contraída con esta empresa municipal de limpieza por cuanto antecede. Y solicito a la presidenta de la ELA de Parchuna Calahonda que, habiendo por presentado que esté escrito, sea admitido y, en su virtud, tener por requerida la deuda que tiene contraída con el INDECO en liquidación, procediendo a su abono en el menor tiempo factible, quedando a disposición nuestro servicio financiero contable para solventar cualquier discrepancia que se plantea al respecto. Me manda la ley. ¿Qué? ¿Querías expresar? Lo quería leer, de verdad, lo quería leer. Pero, claro, nosotros aquí en la ELA contestamos ese escrito, que también voy a pasar a leer. Bueno, este no es el escrito que nos ha hecho el abogado. El abogado nos lo hizo más duro. Y ahora voy a explicar el porqué. Pero yo soy mujer de palabra. Y nosotros, cuando firmamos un convenio, va a la punta. Y soy mujer de palabra. Pero esta deuda, según me dice mi abogado, el bufete de abogados de aquí, esta deuda está prescrita. Esta. Pero yo le dije que no. Y contestamos desde aquí. Le dije que no. Porque yo había firmado en el 2013 que existía esa deuda. Pues bueno, del 2013 al 2018 también estaría prescrita. Pero dije que no. La del INDE. La del INDE. La deuda no prescrita. La deuda nuestra no prescrita. Bueno. Además, esa deuda, eso no está pagado porque ellos no quisieron. No fueron capaces, porque debían hasta de callarse. No fueron capaces de hacer un convenio que nosotros queríamos ir. Tú me pagas, yo te pago. Tú me pagas, yo te pago. O sea, que nosotros siempre. Desde la ELA se ha actuado de buena fe con el Ayuntamiento de Motriz. Siempre. Pues bueno, cuando entró la nueva corporación, nos creíamos que iba a mejorar, pero va empeorando. La empresa municipal, expediente tal, hace don Antonio Francisco… A la atención de don Antonio, dice, doña Concepción Josefa Abarca Cabrera. Como presidenta de la entidad local autónoma de Carchuna Calahonda, en el uso de las facultades que me están conferidas con las disposiciones vigentes, con domicilio y efectos notificados en carretera de Almería, kilómetro 12 de Carchuna Calahonda, y en respuesta a su escrito con fecha de entrada, 6 de abril del 2012, digo, respecto de la deuda que se relaciona en dicho escrito y en relación con lo dispuesto en el convenio firmado entre esta entidad y el Ayuntamiento de Motriz, en materia de financiación de fecha 9 de agosto del 2013, solicito que se inicien los expedientes oportunos para que se pueda efectuar la compensación con cargo a la deuda que mantiene la Administración liquidadora, Ayuntamiento de Motriz, con la entidad local y cuyo importe asciende a 2.792.252 euros, siendo el crédito suficiente para atender dicha solicitud de pago. O sea, si no se han cobrado, es pues que no han querido. Y ahora te digo a ti, que son los que te han dicho que nos preguntan cómo está esta deuda. Porque yo me reuní con ellos y les dije que estaba dispuesta, te lo dije, a liquidar mis cuentas y te lo dije a ti, aquí en la puerta de la ley. Y claro, y también en pleno, en pleno, en ese mismo pleno, también se votó que íbamos a firmar un convenio del Ayuntamiento de Motriz con diputación para que cobraran los impuestos. De eso nos ha dicho no, Juan Alberto. Eso nos interesa mucho a Carchuna Calahonda. A todos los carchineros alcaleños es lo que nos interesa, Juan Alberto. Si es que tú quieres luchar por tu pueblo, lucha por los intereses de tu pueblo. No por unas siglas políticas. No. Entonces, dile, o yo te contesto a ti, que se cobren la deuda y que hagan. Yo voy a ser más generosa. A mí me dice que lo ingrese ya, pero yo voy a ser más generosa. Nuestro equipo de gobierno le dice que hagan un plan de pago conforme puedan. Treinta, cuarenta, cincuenta, lo que puedan. Diez, quince. Que reconozcan esta deuda y que no la vayan pagando mejor. Y también que firmen ese convenio, nos den lo que les corresponde y que nos abonen los PIE y los Patricas, que se le están abonando a Torre Nueva. Y a nosotros nos están discriminando. Si tú quieres ser alcalde y llegar hasta en el lugar que yo estoy, dedícate a luchar por los intereses de la entidad local. Déjate de partidos ni de siglas. Nuestro pueblo está por encima de cualquier sigla política. Por encima, si es verdad que quieres ostentar a este cargo. Muchas gracias. Y te deseo la mejor de la suerte. Y espero que nos traigan noticias en los próximos plenos de las gestiones que hayas hecho con referente a la deuda de la ELA y a la firma del convenio para que cobremos nuestros impuestos. Que fueron en el mismo pleno que nos dijeron lo de la deuda. Pero es que a mí no me dieron la palabra. ¿Te acuerdas? Estabas tú allí. No me dieron la palabra para yo poder decir lo de la deuda. Porque, claro, no interesaba porque estaba en la tele. Pero hoy, aprovechando que tú me lo has traído, gracias por traerlo, que me exprese como me quiero expresar a mis vecinos. Y mientras yo esté ostentando este cargo, lucharé por los intereses de Carchunero y Caleño. Hasta el último segundo. Muchas gracias. Así que, sin más que decir en este pleno, se levanta la sección. Esto no es votación a la pregunta. Se levanta la sección, siendo las diez menos diez de la noche.